Sabías tú que el uso de la cáscara de huevo en nuestras plantas funciona súper excelente ya que nos brindan un calcio y un potasio necesario para ayudar a que tengan una floración mucho más rápida y además de eso que le podemos colocar tanto al huerto, a las frutales y a los rosales que les encanta muy bien. En esta ocasión vamos a ayudar a esta planta a que mantenga su flor o que se nos saque flor mucho más rápido y lo vamos a utilizar en lo que viene siendo el sustrato. Como te platicaba anteriormente el uso de la cáscara de huevo en nuestras plantas es muy beneficioso ya que nos brindan un calcio y un potasio necesario para aquellas plantas que no están queriendo florecer. Lo que vamos a utilizar será solamente tierra negra que vemos por acá, por esa razón vamos a quebrar unos huevos, cáscara de huevos por acá encima y lo vamos a revolver con la tierra. Una vez nosotros ya revolvamos todo lo vamos a ver de esta forma y podemos seguir colocando lo que viene siendo nuestro sustrato con lo que es la cáscara.